... Tengan ustedes muy buenas noches, así comienza la centrífuga acá en Canal 74. Saludamos a todos los que nos visitan a través de 74 acá en Curauma, en Plasilla y también en Casablanca. El día de hoy estoy con Miguel Berríos, que ya me acompaña, es geógrafo titulado de la Apostificio Universidad Católica de Valparaíso. Es un querendón de la silvestre que nos rodea acá en la región, un geógrafo que tiene una condición muy especial. Si bien es cierto, Miguel sufre de síndrome de Asperger y es una persona que tenemos que verla en sus programas de YouTube, porque nos entrega un mensaje directo con todo lo que es lo rural, lo silvestre y que está en un estado casi de extinción, por decirlo de alguna manera. Gracias por acompañarnos, Miguel, y te agradezco tu gentileza de poder viajar acá a Plasilla y estar compartiendo con todo lo que nos está viendo. Bueno, síndrome de Asperger, bueno, hay ciertas, tiene cosas que no son tan buenas, que se pueden ir trabajando, pero también depende del grado. En mi caso siento que es leve. Y hay otras cosas que son muy positivas y sacan provecho, por ejemplo, la capacidad de concentración. Creo que, por ejemplo, en mi caso yo debo prestar mucha atención a las órdenes, ¿por qué? Porque hay una dificultad con los abstractos. Entonces, a mí por lo menos me ayuda mucho que las tareas sean precisas, poder esquematizarlas, y de ahí me puedo ir por un tubo, concentrarme y ser bien eficiente. Y es ahí a donde tú, a través de tus videos de YouTube, en lo que es relacionado a la geografía de nuestra zona, donde nos entregas un mensaje exaltivo, con mucho detalle, donde dan ganas, y uno a veces con los videos de Miguel se transporta a esos lugares que están tan cerca de nosotros. No sé, cuéntanos un poco, llévanos a pasear por esta quinta región que nosotros conocemos a veces la ciudad de Cemento. Pero donde están las tierras, donde están las rocas, donde están las caídas de agua, esas palmas ya casi no quedan, ¿no? Sí, aquí en Viña del Mar. De hecho, Viña del Mar, bueno, es la capital turística de Chile, pero sin embargo tiene una de las mayores concentraciones de palmas chilenos a nivel nacional. Sobre todo la quebrada alquiteño, y no lo está aprovechando como un uso turístico de intereses especiales. Para los que no están viendo la quebrada alquiteño, ¿dónde queda ubicada geográficamente? Bueno, se encuentra ubicada, bueno, una parte de la quebrada alquiteño es donde está la vía Las Palmas, donde se junta con el salto. Perfecto. Y ahí... Hay un sendero al cual tú puedes llegar, ¿no? Claro que es algo dificultoso, porque, a ver, por un lado habría que pasar por un terreno privado, o bien por otro intentar pasar a través de la carretera, para poder tomar los senderos dentro, o sea, ya donde están Las Palmas Chinenas y hay más vegetación. Y ahí tú llegas a unas... Sí. Hay unas cosas naturales, media secas hoy en día, contaminadas, Miguel, ¿o no? Eh... ¿hasta dónde? Sí, no... ¿No tanto? No, no tanto porque en ese sector viven pocas personas. O sea, ¿sería recomendable llegar, que llegaran las personas a estos santuarios prácticamente de la naturaleza? Eh, sí, el santuario de la naturaleza, Palmar el Santo, pero lamentablemente no se la... no se la... no se la... no se la... no se la ha... no se ha cuidado adecuadamente, ya que hace no tanto tiempo hubo un incendio. También, eh... Bueno, debido a la presencia de Las Palmas, también hay una explotación de los frutos, que son los coquitos, en forma indiscriminada, eso no está regulado. En cambio, por ejemplo, en el Parque Nacional La Campana, en el sector de Ocoa, donde también está una de las mayores concentraciones de palmas chilenas, la explotación de los coquitos es controlada. O sea... ¿Eso, en manos de quién está aquí en alguna institución? Sí, CONAF. CONAF. Parque Nacional La Campana. Parque Nacional La Campana. Sí. Y la verdad es que no está haciendo su beca como corresponde, parece, por lo que yo entiendo. Pero, hasta lo que yo sé, cuando yo fui de visita en el año 2009 por un curso de la Universidad, bueno, dejaban que las personas entraran a explotar los frutos, pero solicitaban que cierta cantidad quedara dentro del parque. ¿Para qué? Para poder tener palmas nuevas. ¿Cuáles son los potenciales que tenemos? Si, de alguna manera, tuviésemos que hablar, ir muy cerca, acá tenemos un salto en Curauma. Ese me falta por hacer un documental más exhaustivo. Claro, había algunas inmobiliarias también, que se tuvo... Se dio a conocer este salto con el tema de las inmobiliarias, yo no lo conocía. Pero después salieron videos, yo creo que es un lugar muy bonito, tú no lo conoces todavía. O sea, tuve la oportunidad de ir a explorar, pero no he podido ver en persona la extensión total del salto de agua. Que así tuve cerca. Acabas de ser una palabra notable, explorar. Tú eres un explorador. Sí. ¿Cuánto has recorrido allá? Te vimos en uno de los videos con un GPS, en el cual nos das, nos entregás algunas pistas para poder usarlo. Hoy en día, ¿hay lugares deshabitados que son posibles puntos turísticos para los que les gusta el área secuestra? ¿Usted se refiere sobre todo cerca del Gran Malparaíso? En la región, no sé, en el Marga Marga, para el interior... ¿Hay lugares que deberían ser explotados turísticamente? En el Marga Marga no me queda muy claro, pero sí pude conocer, gracias a que hice una práctica profesional en la Municipalidad Olma del año pasado. Conocí lugares donde, por ejemplo, se podía ver turismo, así como poder decirlo... Silvestre. Silvestre. No tanto silvestre, sino relacionado con las costumbres nacionales. Ya. ¿Turismo de identidad? Sí, por ejemplo, hay... Sí, por ejemplo, hay en unos sectores cercanos a la cuesta de la Dormida, no un buen, hay personas que cultivan en terrazas, y uno ¿dónde ve que hay cultivos en terrazas? O sea, al cerro le van haciendo planicia, terraza, y ahí están, ¿qué se está cultivando en estos momentos? Bueno, no me acuerdo muy bien, pero normalmente los cultivos del campo pueden ser trigo, tal vez papas, maíz, posiblemente ese tipo de cultivos. ¿Parras no hay? ¿Parras no? Parras, no me fijé. Se están sacando provecho mucho las pagas en el sector del mes, estuve viendo por ahí, hay unas viñas bastante buenas, recomendables para los que reciben a esta hora de la noche, para pasar los fríos de estos días. Miguel, ¿cómo fue tu pasada por la universidad? Bueno, yo empecé en 2005, yo salí de cuarto medio en el año 2004, salí del Liceo Benjamín y Cuña Mequina que están en recreo. Bueno, como yo fui uno de los alumnos más aplicados, de hecho yo fui el mejor egresado, a pesar de que me hicieron bullying y todo, yo... ¿Sufriste el bullying? Sí. ¿Cómo lo tomaste? Y por tanto, hoy en día está en el tapete el tema del bullying. Ricardo, que tienen condiciones normales, se sienten casi, no sé, algunos llegan a tal suicidio, pero en el caso tuyo, ¿cómo te lo pasaste por el traste, Toñato? ¿Cómo te decían? Decirlo a la chinena. Sí, bueno, yo siempre tuve el objetivo de cada vez ser mejor, luchar por mis notas, aprender y cuidar mi conducta. Aplicado. Sí, aplicado. Y bueno, siempre tuve que lidiar con esas personas desagradables, pero a las finales yo les mostré el camino. Fuiste el día de ellos. Sí. Uno de los cabezas brillantes. Oye, y felicitaciones. Lo tenemos hoy en día la Santífuga porque queremos destacar, si bien es cierto, a veces hay personas con capacidades que para algunos son como anormales, sin embargo son esos los anormales. Porque yo veo, Miguel Berrío, que hay un grado de aplicar, en el caso de él, el tema de lo que es la geografía, nos lleva a niveles alucinantes. Yo he visto su trabajo y bueno, podemos ver las imágenes de fondo, las imágenes de apoyo que nos trajo y nos proporcionó, que están siendo revistas en estos momentos. ¿Cuál fue tu primer salida a terreno? ¿Cuándo te diste cuenta a la geografía, lo mío? ¿Cuándo me di cuenta? O sea, ¿en cuánto a carrera universitaria? A carrera universitaria. ¿Por qué tomaste la decisión de ir a estudiar geografía? Mire, yo hasta... Mi hermano mayor, él estaba en matemáticas también en la Católica del Paraíso. Bueno, él un día me mostró unos folletos de varias carreras y uno de esos folletos era de Geografía de la Católica del Paraíso. Me interesó mucho, ya que después que había hablado de Cartografía, Geomorfología, Meteorología y otros más. Porque hasta antes de eso, yo me gustaba mucho leer en la casa todo lo que fuera relacionado con Geografía. Entonces, ah, dije, ah, el folleto tiene estos ramos, ah, me interesa, ya, ahí me quedo. Hoy en día ya estás titulado de la Universidad Católica. Sí, te meto. ¿Y estás ejerciendo la carrera? ¿En cuanto a la carrera? ¿O te ha costado? Sí, me estoy apoyando en una organización de inclusión social de la obra. ¿Cuál es? Se llama Avanza Inclusión Social Laboral, que está en Niña del Nú. Oye, saludamos a todos los que avanzan porque ahí está... Las niñas son muy comprometidas con uno. No, hombre, bueno, ¿son cuantos chicos son más o menos? ¿Quién es? ¿El grupo tuyo? Ah, ¿del usuario? No, de los que están ahí, hemos visto fotos, comentábamos que estaba el Diego... Sí, Diego Espinoza. Diego Espinoza, Bernal, saludos para él, sobrino mío. No, nada. ¿Quién más? También la Polo Laté, que se llama Javiera Corigoytía. La Javiera Corigoytía. Y saludamos a todos los que pertenecen a esta agrupación. Sí, el Enju. También hay un curacopero que se llama Franco. Y esta agrupación, ¿los ayuda a ustedes a buscar un rumbo profesional? Sí, es que hay distintos talleres. Hay distintos talleres. Sí, y programas. Por ejemplo, está uno que se llama TVA. Yo siento la vida adulta. Por ejemplo, bastante de mis compañeros y compañeras, sobre todo con síndrome de Down, que están en el... Porque es porque, por ejemplo, a ellos les cuesta más terminar su estudio, o, por ejemplo, poder manejar dinero, poder hacer cosas en la vida diaria. Relacionarse con el día a día. Sí, relacionarse con otras personas. Y esta institución, esta agrupación, los enseña a socializar, ¿no? Sí, también. Oye, saludamos a la grande labor que hace Avanza, ¿no? Sí. Miguel, volviendo al tema de la geografía, si bien es cierto, hemos estado viendo los videos y algunas imágenes de apoyo, ¿qué rescatarías tú de la región, de la quinta región? Bueno, ha sido el lugar más paradisiaco en el cual está ahora. El paradisiaco... Por decirlo de alguna manera. Está difícil. ¿Sí? ¿Hay muchos? Sí. Por ejemplo, está la quebrada alquiteño. Hablemos de la quebrada alquiteño. ¿Qué es lo que es la quebrada alquiteño? La quebrada alquiteño es una de las quebradas que es parte de Santoro de la Antepereza, Palmar el Salto. Que hace ya cerca de 20 años aproximadamente fue declarado como santuario. Pero está ahí... Es el patio trasero de Viña y no... Cuando hablan de santuario, quiere decir que hay una identidad que debe mantener el entorno. Y eso recae en el gobierno regional, en la municipalidad. ¿Quiénes son los entes encargados de mantener ese entorno? ¿De sacar los microbasurales? En fin, ¿no sabes tú quiénes son los encargados? Hasta ahora no me queda claro, pero ojalá más adelante se haga alguna modificación para que CONAF pueda custodiar cualquier sector que sea declarado con algún tipo de protección. No solo parque, reserva o monumento, como lo de hasta ahora, sino que también que en los santeos de la naturaleza también exista personal de CONAF, que hoy no existe. Hoy día la CONAF no está, parece, en buen terreno, con un bien firme. Me da la impresión de que hay días que estamos acéfalos en esa área. Así que bueno, esperad a ir a las autoridades y que lo contraten y que se hagan algún tipo de reforma como lo menciona acá nuestro invitado. Oye, si bien teníamos ese santuario, ¿cuál otro existía? Bueno, un lugar que hasta el momento no... Tengo entendido que no ha sido declarado como santuario, pero que pienso de buenas a primeras que podría serlo, es el bosque relicto de Olivillo, que se encuentra entre las Docas y Quintay, en un cerro alto que se llama Curaura. Curaura, el sector que tenemos acá, de la costa. Sí, porque de aquí se extiende hacia la costa. ¿Qué es lo que hay ahí? Cuéntanos. Existe una importante concentración de Olivillo, que es una especie que crece normalmente en el sur de nuestro país. Y tengo entendido también en el bosque relicto Fray Jorge, donde coquina. O sea, nos salen todos los chiles, en algunos lugares nos falta el Olivillo. Y el Olivillo, aparte de qué condición tiene como Olivillo, es un árbol, es un arbusto... Es un árbol, es un árbol, es una madera noble. No sé mucho el detalle de la madera, pero el Olivillo necesita ciertas condiciones para poder establecerse. Bueno, estimo de que debería haber habido algún pareoclima, o sea, un clima antiguo, donde aquí en la zona central, la región de Coquimbo, era muy similar al sur de Chile. Y por eso quedaban esos remanentes de Olivillo. O sea, que el cambio climático en cualquier momento nos pudiese afectar. Hablando un poco del tema climático, ¿cómo tú lo ves que hasta la fecha ya no hemos tenido muchas lluvias? Se dice que este fin de semana puede caer en algunas gotas. ¿Qué sabes tú de eso? Bueno, hasta el momento estaba revisando en la Dirección Meteorológica de Chile lo que dice por internet, y bueno, hasta el momento podría llover algo este fin de semana, sobre todo el día viernes. ¿Nos vamos a tener que acostumbrar a estos cambios climáticos, o el producto de nuestra geografía, que tenemos el clima que tenemos? Bueno, el clima siempre ha ido cambiando. Por ejemplo, las palmas chilenas debían haber llegado cuando hubo un clima tropical en el pasado. Y se fueron adaptando hasta el día de hoy que, por ejemplo, debían haber tenido frutos más grandes y ahora tienen unos frutos pequeños. Lo mismo el Olivillo. Necesitaba temperaturas más bajas para poder establecerse, ¿no? No sé si tanto el tema de las temperaturas, sobre todo con el Olivillo, pero ambas especies se fueron adaptando, sobre todo la forma chilena. Chile, en geografía, tenemos casi todo acá. Tenemos el bosque en el sur, la área central, el norte, el desierto, el océano, la cordillera. En la carrera de geografía debe ser muy entretenida, para el mundo internacional, a eso me refiero. ¿No son cotizadores los geógrafos chilenos? Bueno, a nivel nacional, bueno, la probabilidad, por los datos que he visto hasta hace no tanto, es sobre el 80%. Pero, sobre todo, un geógrafo puede ejercer en el sector público, puede ser municipalidad, en el área, por ejemplo, sobre todo de Secretaría Comunal de Planificación. De hecho, en la práctica que yo realicé, gracias a la ayuda de Avanza, en geografía no me ayudaron, no encuentro en esa práctica. ¿Avanza te digo? Sí, yo me conseguí datos porque de allá no sabían bien dónde ejercer el geógrafo. Yo les ayudé con eso, y allá me hicieron contacto y además me hicieron seguimiento. Mandar saludos a Roberto Morales, mi hermano mayor, geógrafo de la Universidad Católica del Paraíso. Creo que trabaja más de 40 años en el Ministerio de Vivienda y Humanismo en Concepción. Así que, si podemos mandarle un currículum a Miguel, llámenos por teléfono. Saludos para él, ahí vamos a ver qué podemos hacer en Concepción. Bueno, y de hecho, como allá, gracias a la organización, ellos, bueno, el equipo de CECLAN de allá, de la municipal, ya supo mi condición. Me aceptaron y me ayudaron, tuvieron una súper buena acogida conmigo. Me sentí muy acogido ahí, de tanto así que me querían tener ahí, como que ahora. Y hoy en día estás en la educación, eres el único geógrafo, y compartes con otros jóvenes que también tienen su discapacidad y a la vez sus profesionales, ¿no? El Diego me han dicho que está animado en el Casino Niña ese. Cantó con Luis Jara en el Casino Niña. No sé tanto, pero lo último que le puedo decir de Diego... Pero yo le conté. Ah, ya. Lo último que le puedo decir de Diego, bueno, ayer me tocó publicar una práctica que él está haciendo... Una práctica laboral. ¿Laboral? Sí. En una biblioteca. Sí, en una biblioteca. No me acuerdo muy bien si la de Fonoaudiología de la Universidad del Paraíso. Mira, es lo que anda allí, lo concierto me ha llegado, ¿no? Sí, sí. Él ahí aprendiendo. Uno tiene que seguir aprendiendo, y de los discapacitados tiene que uno aprender mucho más, porque a veces son más capaces que uno. Y yo de verdad, Miguel, te quiero agradecer la visita y el tiempo que te has dado para venir a compartir con nosotros tu trabajo de geógrafo, de este documentalista en geografía. ¿El Topo Geográfico creo que se llamaba? No te acuerdo. Bueno, por ejemplo, mi correo es topogeomiguel, topogeomiguel, arroba gmail, o con mail. Ya sabes, topogeomiguel, arroba gmail, o arroba gmail, o gmail, que se usa llamada. Puedes tú contactarte con Miguel Berbido, geógrafo titulado de la Universidad Católica del Paraíso, pero también nos puedes buscar en YouTube y disfruta los videos, porque dentro de todo, mandarle un saludo a tu mamá, que siempre es tu fiel compañera en los viajes, en estas caminatas. Si usted quiere ejercer, a lo mejor, un proyecto turístico de caminatas para la gente que viene afuera y conocer un poco más lo que es nuestra vía silvestre acá en la quinta región, qué mejor que Miguel nos puede llevar y hacerle un bonito tour. Una vez más, agradecer tu visita. Amante de la televisión, usted está cumpliendo un sueño el día de hoy, ¿no? Sí, el salir en televisión. Que a mí me gustaría que, por ejemplo, que no un geógrafo salga de repente como Marcelo Lago, sino que existe un espacio permanente con un geógrafo que se trate en temas diversos. Ahí está el director del canal. Ahí vamos a ver cómo está en una casita de 10 minutos una vez a la semana. También. Hablamos de lo cíclico, hablamos de lo que se viene en geografía. Y también, ¿por qué usted dice Marcelo Lago? Marcelo Lago es geógrafo. Sí, geógrafo. Y también es que la geografía con la simbología tiene mucho que ver. Bueno, en cuanto a los ramos y geografía, sí, uno también aprende algunos conceptos relacionados con los sismos. Pero él debe haberse especializado. Porque un geógrafo también puede especializarse. Miguel Berrío, un tremendo comunicador. Ya ustedes lo verán. Repita, por favor, el correo electrónico. Ya saben, Topo Geo Miguel en YouTube. Vaya a darse una vuelta por nuestra zona. Porque el topo nos va a llevar por todos lados. Una vez más, Miguel, muchas gracias por acompañarnos. Volvemos dentro de un rato. Se viene, se viene un pato ñañes acá en La Santífuga. Gracias. El campeonato ha comenzado y seguro encontraremos Albitros saqueros, jugadores chantas o muy cuatiqueros. Por eso estamos platicando del pasito canchero Y lo dedicaremos a todos los caballeros Aquellos que hagan tiempo, aquellos que hagan falta Para alcanzar el gol Haciendo un pato ñañe Haciendo un pato ñañe Si hace un gol con la mano Si nos anulan el gol Si nos sacan la roja Por roban el penal Este es el pasito canchero Te invitamos a bailarlo Y a gritar Chile campeón Y este es un homenaje Para el gran pato ñañe Haciendo un pato ñañe Y gritando Chile campeón Un pato ñañe Un pato ñañe significa Eso señor no me gustó No estoy de acuerdo con su juicio No me interesa su opinión Por eso estamos practicando el pasito canchero Y lo dedicaremos a todos los caballeros Aquellos que hagan tiempo Aquellos que hagan falta Para alcanzar el gol Haciendo un pato ñañe Haciendo un pato ñañe Se hace un gol con la mano Si nos anulan el gol Si nos sacan la roja O roban el penal Este es el pasito canchero Te invitamos a bailarlo Y a gritar Chile campeón Haciendo un pato ñañe Haciendo un pato ñañe Haciendo un pato ñañe Si el jefe no te paga Pato ñañe Por la paga es mala Pato ñañe Si la suegra le sea Pato ñañe Haciendo un pato ñañe Haciendo un pato ñañe Y gritando Chile campeón Pato ñañe Así es Con el pato ñañe Por eso se los comenté Era la sorpresa que les teníamos el día de hoy Y para hablar de ese videoclip Estoy con Leonel González Un amigo compositor Un compositor popular viral Podríamos decirlo ¿Cómo estás? Bien César Gracias por acompañarme el día de hoy La invitación está hecha A que vayamos a hacerle un pato ñañe A cualquiera que nos haga una cosa más que hecha ¿Cómo de eso? Bueno, primero que todo Buenas noches a todos Estoy feliz de estar acá Leonel González abarca A todos mis familiares del paraíso Saludos a ellos Bueno, claro, justamente la idea Se me ocurrió porque A Chile como que siempre ¿Cómo se puede decir? Sí Como que siempre lo cagan, ¿no? No estamos censurados acá Como que siempre a Chile le pasa algo Entonces como hinchadas se ven en el video Nos preparamos, entrenamos Y nos paramos Y empezamos a hacer un gesto así Que lo hizo popular pato ñañe Claro, justamente O sea, el gesto bien ya existía Pero el maracanazo pato ñañe Lo repitió Y se quedó el nombre pato ñañe Pero ahora popularmente se conoce como pato ñañe Y el tema está dirigido A ese movimiento popular chileno Digamos que ya es de todos nosotros Cuando algo nos molesta Pato ñañe Fue buena experiencia hacer el videoclip Me llamó hace dos días atrás León me dice Hoy, ¿sabes qué? Tengo esta canción Escuché Y quiero hacer un videoclip Vamos, juguemos Le dije, vamos Vino una chica de Santiago Karina Albarrán Karina Albarrán Te le mandamos saludos Oye No, no te metes nada Como un bolocazo Futuro Nada de eso Tenemos algo preparado con Karina Pero ahí hace bien Hace bien Ya la vamos a tener acá En la centrífuga Oye, te quiero agradecer César Porque todo lo que hay Imagen, claro Fue por tu parte Así que bien Porque creíste en el proyecto Un placer Un placer Porque me parece Que es una buena producción La que va a barrer Con todas las otras cosas Que están inventando por ahí El pato ñañe Se la trae ¿Qué mejor un pato ñañe Es para cuando nos estén cagando Algún árbitro O cuando nos estén cagando Algún equipo Que se hacen De fútbol De fútbol poco entiendo Se hacen gol con la mano Como algunos Lo tienen poco costumbre Oye, ¿sabes qué? Y te agradezco Harto la oportunidad Porque te cuento Yo soy estudiante De ingeniería en sonido Ya estoy en cuarto año Antes estudié Arquitectónico Oficina de arquitectura Camisas Reuniones Pero un día vi la luz Y yo dije Ah, acuesto Y fue justamente Después de Hay que decirle Que él no tiene alma Él no tiene alma Esta es pareja No, no, claro Pero mira Esto es increíble Voy a desaparecer Mira, mira, mira No tiene alma Si se ve la mano Por aquí atrás La gente va a pensar Que soy No No, no Es hueco No, señor Transparente Bueno, después de todo esto Que hice música romántica También Ah, sí? Me canciono eso Muevo para esto Digamos Pero por supuesto Entonces yo busqué Ese lado de la música El lado del hueviche ¿Cachai? Entonces El pacto Yañe Nació de una manera Súper simpática La desarrollé Hice la maqueta Le gustó a mis amigos A mi familia Me pareció súper entretenida Y hacer la idea Y finalmente Encontró a un buen amigo En el camino Que fue tú Hablamos el video Llegó Karina Que la conocí el año pasado Años llevábamos conversando Y no habíamos podido Concretar nada En el tema audiovisual Y Leo siempre me hablaba Oye, mira, yo Hizo una canción ¿Cuándo empieza el tema La composición? ¿Cuándo le pegaste El palo al gato Con la Luli y la Lola? Esa mujer Me sigue Recuerdo con esa mujer Claro, yo trabajé Con Luli y la Lola Bueno, yo que he estado Cerca de ella Te puedo decir Que no es buena No, pero no Muy bien ella Un saludo Creo que es un bombón Luli y la Lola Espero tenerte algún día Acá en la centina El Mauricio Hice aquí Más o menos ¿Cómo? ¿Cómo? Ponme la mano ahí Mauricio Ponme la mano ahí Más o menos Nos la puede traer Para acá Porque está La ¿Cuánto se llama? La salamanda Tan caliente Y además que se nos derrita La Luli y la Lola Claro, lo que hace Que ella tiene que cuidar Sus productos Sistéticos Naturales Pero acá en el video Que acabamos de ver También hay bastantes Estributos Bueno, Karina Es un monumento A la alegría O sea, ella A la alegría No, y a ella especial De hecho, hoy día No nos pude acompañar Porque esto Estaba a la pata En Santiago Pero ella Le mandó muchos saludos Es muy fácil De trabajar En el sentido De video Musical De pronto Uno encuentra Personas trabajando En la música Tanto hombres Como mujeres O sea, tú debes saber Divas O tipo Divos En cambio Cuando tú te encuentras Con gente Que dice A ver, ¿qué quieres que hagan? Esto ya Lo haces Ahí está el producto Bien Después vas a Postproducción Es una cuestión Es una cuestión maravillosa Que te encuentras Con todas las herramientas Visuales Porque una vez que grabaste Te fuiste Y se acabó Se fue Pero cuando llegas A hacer la edición Y te das cuenta Que todo lo que necesitas Está ahí Masterchef Es nada O sea, una cuestión Haces todo Y creo que el video Es un producto De un buen trabajo Tanto en la grabación Como en lo que La de los personajes Digamos, lo extra Que encontramos A los chicos Saludar a los chicos De la Carpa Azul De la cancha Manuel Guerrero Del Cerro Valor Porque nos faltaron Estas Y fuimos ahí A la Carpa Azul Y llegaron dos rolos Listo, aquí estamos Saludar a los que estaban También participando Ahí Que se sintieron Muy contentos Con la chica Así que señaló A todos los que están La polona Busquen el teléfono A los chiquillos A ese profesor Que nos pidió La cancha Manuel Guerrero En la cancha La laguna Que le llaman En el Cerro Valor Estaba nervioso No se preocupe No pudo seguir Haciendo su clase De fútbol Porque la chica Los tenía Todos mirando Para la zona Para la galería Para la norte Esta fue la única Donde todos los jugadores Miraban más la galería Que la galería De los jugadores Los teníamos locos Saludos a todos Los que colaboraron Saludos ahí A la administración De la Manuel Guerrero Que nos dio Todas las posibilidades De grabar en cancha En sus alrededores Si fue muy bueno Es increíble Cuando uno logra Encontrar ese tipo De personas Como te comentaba César Para uno es muy complicado Ya porque primero No tienen los medios Pero vayamos del principio Tú entras como un compositor Popular, viral Donde El momento Te inspira A hacer un tema Que tiene que pegar De aquí A la fecha O sea Se viene la Copa América ¿Tú cuándo ya empezaste A trabajar en el Patroniano? El año pasado Cuando justamente Ya estaba terminando El mundial Y producciones anteriores ¿Cuáles fueron? Ya como más conocidas Fue bueno Que me fue muy bien Con el tema Que le hice a la Luli ¿Cómo no? ¿Recuerdan un poquito Cómo era ese? A ver Voy a tratar de acordar El corda dice algo Luli, Luli En mi vida Solo estás tú La estrella Que alumbra El cielo Ya ¿Y ese se relacionó Con qué? Con... Como que me dio pena ¿Se relacionó con qué? Mira Lo que pasa Es que a esta chica Yo la veía en la noche En el Morán Con compañía Bailando Y de pronto Alguien se coloca Entre la vista Entre el televisor Y ella Y yo dije Oye, déjame verla Entonces me dicen Oye, ¿qué tanto te gusta Mirarla? A mí me gusta verla bailar Qué mentira más grande Me dijeron A ti le gusta ver su cuerpo Entonces yo dije ¿A cuántos Les pasará lo mismo? ¿Qué? Yo dije ya Hice la canción La grabé La tiraba a radios Y de pronto En primer plano Me llama Oye Te queremos juntar con Luli Bueno, por medio de intrusos A ver Fórmula Roja Después SQP también Pero el concepto fue De que un compositor Hiciese una canción a Luli O Luli pasaba por un momento Que la canción La hacía Identificarse plenamente Con lo que estaba sucediendo Bueno, yo creo que fue En ese tiempo Una de las pocas veces O si no Que fue la única vez Que Luli luego estuvo en televisión Por algo bueno Porque Acuérdate que Luli en ese tiempo Era puro Cawini Y que se le habían raptado Los ovnis Y después A los años Ella misma dijo Que no Que era mentira Que ella lo dijo Porque tenía miedo O vergüenza De decir que le habían sacado A la mugre Si bien es cierto Eso fue lo que estuvo En el tapete A nivel magistral El tema que te hizo Conocido un poco más Y detrás de eso O después de eso ¿Cuántos temas más hay? Hay uno de la selección chilena Ah Moja tu polera por la roja Y después Luli grabó Una canción mía Que es Grita con Luli Un vivas chino Grita con Luli O sea Hubo un vínculo Siempre te lo has visto ¿Cómo la relación con Luli Al día de hoy? No tengo ninguna relación Con ella No hay contacto Nada Cero obstáculos Sí, cero La verdad que con ella Fue un tema De trabajar con esto Ok Y eso fue todo O sea De pronto Ella No teníamos No comenzamos a tener Otro tema Más que trabajo O sea Un día me llaman Me preguntan otra cosa Y yo le digo Respecto a Otra donde Que andaba con un argentino Cabana Me acuerdo Le dije Leo ¿Dónde está Cabana? Yo le dije Mira No me interesa Oye Que estoy hablando Esto me va a pesar Bueno ya Filo Yo le dije Mira Sabes que Quiero Quiero que hablemos de música No me interesa Otro tema Y ahí fue el tema Y se acabó el tema Claro Que difícilmente Alguien así va a hacer música Si no canta Y hoy en día Volvemos Se viene la Copa América Y ya están las radios Sonando Con buena crítica Al tema Muchos se identifican Oye Sabes que realmente Me está pegando Porque Quiero que un pato ñaño Para el que nos quiera cagar Chuta Espero que sea Cruzo los dedos Para que eso sea así O sea Realmente confío Y necesito que me vaya bien Porque hay muchas horas de trabajo En esto César Si bien Se escucha harta música Todo el cuento Dentro de la canción Pero toda esa música Es parte de mí O sea Yo la ejecute Yo diseñé La rítmica Las percusiones Batería Bajo, teclado ¿Trabajáis en un teclado? En un computador Mira En cuanto a ingeniería Ya A nosotros nos preparan Para trabajar Ya en software Multipistas Entonces Batería Percusiones Y acordeón Tú vas con una MIDI Y van mejorando Por medio de Samples Los sonidos Por ejemplo De unas congas reales O lo más parecido A lo real Digamos Y ya el bajo Y guitarra Eso lo fitocanduyo O sea Todo el punteo Que se escucha Se lo toqué Y eso se va armando Digamos Y hay muchas horas de trabajo Es como una especie De música ranchera Al principio Si es como Una cumbia ranchera Claro Una cumbia ranchera Y ese Y es como Y va a pegar Mucho En el cuento Oye Y creo que dentro De las canciones Que estamos Porque todos hacemos algo Con cariño A la roja Digamos Creo que esa es La intención principal Hacer algo Con cariño A la selección Para alentar Nuestra gente Creo que lo que tiene Mi canción Es mucho folclor Digamos Por la parte De la cumbia ranchera Que es lo que Nos mueve a todos Yo creo que es un tema Auténtico Más que un tema Que por ahí Estuve viendo Algunas cosas De que hoy Tú grabas una zampoña Que en el sur Que en una chuchuca O en fin Y vamos a armar algo No Acá hay una cuestión Muy auténtica Y hecho Un compositor Que tiene ya Carrera En el tema O sea Para que estamos A ver Cuántos años Ya Bueno Ya estoy Como siete O ocho años Que ya Estoy trabajando En serio En esto Respecto a Componer Digamos A componer A ser miembro De la SCD A patentar Mis canciones A grabarlas Ya de una manera Mejor Claro Mejor que la maqueta Que de pronto No hace en la casa Sin embargo Creo que El tema De componer César Está también De cuando Él es pequeño Porque hay mucha gente Que está en su casa Quizá Hay una dueña De casa En este momento Que nos está escuchando Y ella Cuando está sola Cocinando Ella empieza A cantar A los pajaritos Bueno Es su mundo Entonces Ella está inventando Algo Y quizá Dentro de ella Está Esa chispa Que de componer Entonces Todo eso Uno lo va desarrollando De acuerdo al medio Digamos Ahora La explotación musical La cual No te permite A lo mejor En este momento Trabajar al 100% Lo estás estudiando Estás sacando Tu cuarto año Sí Está muy complicado Pero tú Eres un hombre De escenarios También O no Mira Me he apartado De escenarios Ahora Porque Estudiar Trabajar Ya me he quitado Mucho tiempo Te encanta Mucho Sí Sin embargo Estoy tratando Ahora De Te comenté Que soy dibujante arquitectónico Estoy tratando De salir del dibujo arquitectónico Para hacer música Entonces Ahora Sí Por ejemplo Ya Descabla con Pato Yaño Un producto Que lo estoy promoviendo Si tú tienes una fiesta Y quieres que vaya a gastar el Pato Yaño Vamos a gastar el Pato Yaño Y lo bailamos Entonces Claro Esa es la idea ¿Cachai? Y le colocamos la sensación Y todo el tema ranchero Pero ahora Estoy tratando De vender ese producto musical Lo que hasta el año pasado No lo podía hacer O sea Estoy tratando Que esto O sea Tomaste un camino Con un enfoque Más objetivo ¿No? En otras palabras Me estoy tirando a la piscina Claro Te estás tirando a la piscina Me estoy tirando a la piscina ¿Dónde ha sido el video Que se ha visto por primera vez? Acá En Canal 74 Una primicia para todos Sí, por supuesto Con ustedes Y ya desde mañana Espero que la gente Lo pueda encontrar en YouTube Mañana Mañana Viernes Lo veremos En primer plano No, no Mira No creo Porque Es un tema Que Está lejos De la De la Falando Miran Entrevistar Al Pato Yaño ¿Qué pasa? Ah ¿Sabes qué? Autorización Mira No esperaba que me hicieras Esa pregunta Importante La verdad que sí Pero En mis pocos ratos Que he estado trabajando Estudiando haciendo música De pronto he pensado en eso ¿Cómo ubico a Pato Yaño? A Pato Yaño A Patricio Que es el El futbolista Claro Y de pronto Y he tratado De conseguir algún correo de él Y no me van a creer Me ha costado Entonces yo dije Si es un homenaje Al gesto que él hizo Más allá Que se nombre a Patricio Yaño Pero dice en realidad Pato Yaño Es un homenaje En realidad Igual al gesto que hizo Entonces yo de pronto Yo no sé Creo que a él Le interesará saber Que hay una canción Que no sé qué pensará él ¿Cuántos años ¿Cuántos años ya del Pato Yaño Es real? Yo creo unos 30 años No sé Será 25 años De los 89 Claro Y fue el primero A hacerlo públicamente En televisión O sea Estamos reconociendo Su obra Que en algún momento Fue censurada ¿No? Porque fue censurada Yo le vi en un programa En televisión Y él se reía mucho Con este tema Pero Hay que esperar Que pensar Para mí sería grato Conocerle Conocerle Y presentarle El tema Como un homenaje Al gesto Que al final Se hizo de todos Los chilenos Digamos Y espero Que de él Haya O sea Yo me imagino La mejor voluntad O sea Espero solamente Cosas lindas O sea En mi cabeza No por supuesto Oye Todo el éxito Con este tema Que se viene Y seguramente Lo vamos a estar Escuchando En las radios locales Y también Por qué no En las nacionales Con el Pato Ñañez De Leo Que nos visita Leonel González Que nos visita Esta tarde Esta noche Ya acá En la centrifuga Oye Leo Pasando al tema Del Pato Ñañez ¿Qué se viene a futuro? ¿En qué estamos trabajando? ¿Con qué nos va a sorprender Más adelante? Mira Se viene el 18 de septiembre ¿Ya? Y hay una idea También por ahí Tú sabes que Uno tiene que ser Cauto en algunas cositas Porque es como Dar una receta Para alguien más Que esté escuchando Sí Una primicia Una primicia Entonces No puedo decir algo Que Pero avance Un pido Un chispita Se viene la que No la diga Ya No la diga No pero Ya Llegamos a un buen acuerdo Ok Vamos a inaugurar Aquí esa canción Deja llamar a la FIFA Espérate No 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 Buenas vueltas Este llamar a la FIFA ¿Quién es de la FIFA? ¿Cómo se llama? ¿Plante? No, no Pero no sé si te va a contestar Porque parece que está aislado ¿No? Sí Lo tienen con un Pato Ñaña Hicieron un Pato Ñaña Hicieron un Pato Ñaña Toma Oye pero hagamos un compromiso Al igual que haciendo un Pato Ñaña Se presentó acá Yo voy a presentar esa canción O la canción que tenga Con ustedes Me parece Ha hecho un compromiso Lionel González Con el Pato Ñaña La próxima vez traigo a la Karina No sé Si no le molesta Si no le molesta Si Traigala ¿Tiene hasta persona bien? Uuuu Si Con esa delantera ganamos seguro Tremenda Saludos para ella Que nos está viendo Saludos para ella Y ahora con todo respeto para ti Lionel Agradecido de habernos acompañado Esta noche de la Centrífuga Y que mejor Repitámona Si, si Vámonos con un Pato Ñaña Y con cariño Un Pato Ñañaña para todos ustedes Gracias a todos los que nos acompañaron Esta noche en la Centrífuga Acá a través de Canal 74 Saludos para todos los que nos vieron En Casillas Curamos y Casablanca Hasta la próxima Chau, chau Te amo mami Si, 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 si Haciendo un Pato Ñaña Y gritando Chile campeón El campeonato ha comenzado Y seguro encontraremos Albitros saqueros Jugadores chantas O muy cuatiqueros Por eso estamos Por eso estamos Platicando Del pasito canchero Y lo dedicaremos A todos los caballeros Aquellos que hagan tiempo Aquellos que hagan falta Para alcanzar el gol Haciendo un Pato Ñañaña Haciendo un Pato Ñañaña Y este es un Pato Ñañaña Y este es un homenaje Y este es un homenaje Para el gran Pato Ñañaña Haciendo un Pato Ñañaña Y gritando Y gritando Y gritando Chile campeón Haciendo un Pato Ñañaña Haciendo un Pato Ñañaña Haciendo un Pato Ñañaña Pato Ñañaña Haciendo un Pato Ñañaña Si el jefe no te paga Pato Ñañaña O la paga es mala Pato Ñañaña Si la suegra le sea Pato Ñañaña O te quitan la plata Pato Ñañaña Este es el pasito canchero Te invitamos a bailarlo Y a gritar Chile campeón Haciendo un Pato Ñañaña Y gritando Chile campeón Pato Ñañaña Pato Ñañaña